Música Oh, donde carajo esta? Módulo energético, pero me cago Tengo que ir a este módulo energético y desconectarlo para poder entrar donde esta el marine Pero si hago eso, los aliens también van a salir, creo Oh, mierda, voy allá No le doy toda la vuelta, ¿no? Y ahora somos dos, nada más La pobre Vela cagó Oh, ¿qué es esa mierda? Ya estoy a cubierto, tú no No pasa nada, oye Bueno, vamos a olvidar Ey, a ti no te hace nada Las balas no le dan ni un rasguño a esa cosa Hay que encontrar otra manera ¿Vale a lanzar nada? ¿Te va? Si no, con otra manera a correr Ah Oye, ¿cómo me puedo pegar de costado, cabrón? No le hice ni mierda Au ¿Cómo hago esto? Ah, mirá, no había visto esto Vos ahí con la La semejante metralleta ¿Estás seguro que detecta enemigos? Creo que son aliados Ah, me están disparando, imbécil Van a ser aliados Y el carajo sí Ay, no, 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 no Está bien Au, au Hijo de perra No No Tomá Cúbreme Uh, le huele todo Hay uno vivo Oh ¿Qué me pegó este? Mierda Uno menos No tengo casi munición del rifle Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Ese maldito coso Listo, jódete ¿Dónde mierda creo que vayamos? Ah, por ahí Ah, está entrando No, 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 no Mátalo, cabrón Mátalo Se está moviendo el auto ¿Dónde mierda estoy? ¿Dónde mierda estoy? Oh, carajo Jodanse, 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 jodanse No lo maté Ya está muerto, verdad Está muerto Bueno, acá arriba No hay munición Me tiro Go No hay otra manera Tenemos que hacer que retroceda Winter, ¿ves esa grúa? Si logramos hacer que se coloque debajo Podremos soltarle la carga encima Esa grúa Fuerza al lindado situa... ¿Cómo carajo querés que lo fuerces? Dispara a los tanques de combustible Tanques de combustible ¿Qué tanques de combustible, eh? ¿Quién viene? Por allá ¿Murieron ambos? ¿Qué pasó? Ah, moví algo No sé qué hice Pero le pegué algo Oh, mierda Dame una mano Dame una mano Uy, este está blindado Oye, el bastardo está muy blindado Oh, tiene un lanzallama No, oh my life No va, mierda Me tiraron una granada justo Que hijos de puta Justo donde estoy Viene a caer la granada Andate a la mierda No me habían matado Con una granada Hace un montón Y me vienen a matar ahora ¿Qué va tu ataque? ¿Qué va tu ataque? ¿Qué va tu ataque? Esta mierda Ay, el capítulo encima Es re largo Me cago El capítulo se llamaba O sea, la misión era por vela Y ahora tenemos que Hay que terminar con esto No sé qué hice acá encima No tengo ni puta Me trabé encima Ah, se mueve nomás ¿Qué tanque de combustible, cabrón? Si no hay ninguno No jodas Misiles, granada Lanzallama ¿Qué más tenés, eh? A mí que me importa Oh, mierda Salí Vamos, mierda A mí me vas a joder vos Pendejo de mierda Listo Si los maté a los otros Me vas a venir a cagar vos Tengo que traerlo acá Botiquín ¿Qué onda? ¿Qué te voy a hacer? Controles de la grúa No jodas Tomá Weyland Yutani Corp Encima dice No dispara más encima La cosa esa No se dan ni cuenta Que le estoy por lanzar Esto en la cabeza Con el ruido que hace Y todo Y no se dan cuenta Tomá Voy hasta el módulo de energía Y desconectalo Listo Vale, que todavía falta eso Mira por allá hay algo Bien Tengo que saber Tengo que saber Quién carajo es el marina Que tienen estos Ahí es Ay puta Me cagaste y todo Aparece ahí de la nada Hijo de puta Vamos Wow Oh Oh ¿Qué les jodan? ¿Qué les jodan? Tengo cagas de mierda ¿Cuántas veces tengo que decirles Que estas instalaciones Corren un gran peligro Lo único que nos mantiene A salvo de esas cosas Es la valla de 2000 voltios Que rodea el perímetro Pero ni siquiera Tenemos un generador De emergencia Si esa valla no aguanta Este lugar se irá al infierno En unos minutos ¿Lo entienden? Necesito permiso Para construir al menos Otras tres vallas Y también necesito La energía para mantenerlas De lo contrario Nos convertiremos todos En incubadoras Santantes de bichos Y ustedes se quedarán Sin su valiosa información Sobre origen Origen ¿Sería así que llamaban El proyecto? No sé ¿Qué ha llegado? No hay chapas Hueyan Las cosas Vámonos Malditas Ya estoy cansado Ya Veamos Tratando pasar La misión esta Y a dejarlo Buenas tarde No creí que grababa Tanto Pero por el problemita Que tuve De la PC Que se Se me apagó Y después Me fui a renderizar Lo que estaba renderizando Pero tuve que pasar Todo de vuelta Y Lo dejé renderizando Para así después Ponerme a grabar Y terminar con esto Y acá estoy Toma mierda No No Vení 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 Cabrón Le saqué la pierna Apagarlo Apagarlo sin más No servirá Porque el módulo de seguridad Se activará casi de inmediato Eso no funcionaría Nada de módulo de seguridad Puede que si Jodemos los condensadores De regulación De las células Y lo apagamos El módulo de seguridad Intentará suministrar energía A esas células Lo que jodería Todo el sistema No habrá energía Para ninguna medida De seguridad O sea que se libera Lo freiré todo Eh Encuentra y desactiva Tres células Para cortar la corriente Ahí me está jodiendo Encima no tenemos que dividir Qué bonito Me cago en la puta Debo bajar ¿Por qué me tengo que encargar Yo de abajo? No me gusta la idea De bajar No me gusta la idea de bajar Hay una Por aquí Vamos Mierda Quería que había alguien Sentado ahí Puta madre Acá No estuve ¿No? No, qué onda Acá sí estuve Oye, ¿no? Que te vas a quedar arriba Infeliz Para, no entiendo ¿Qué onda? ¿Qué es esto Que marca acá? Oh, está del otro lado ¡Oh, qué mierda! No me sigas Oh, qué hijo de puta Me volví a confundir Bueno, acá estoy otra vez Eh, le quité el coso Y me puse la escopeta Porque me confundí Ya un montón de veces En el juego Y siempre me mata Esa mierda Así que lo saqué Eh, no Tengo que hacer todo otra vez La madre que te parió Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Ah, mierda! Apagarlo sin más No servirá Porque el módulo de seguridad Se activará casi de inmediato Eso no funcionaría Nada de módulo de seguridad Puede que sí Jodemos los condensadores Bueno, ahora sí Corté todo el coso ese Y acá tenía que ir ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Mira, está el movimiento hoy, eh ¿Quién se está moviendo? ¿Qué fue eso? ¡Cabrón! ¡Me cago en la puta! Jóguete Listo ¡A la mierda, tú! Faltan dos A ver, una ¿No? Que no puedo entrar Ahí una Ahí estás, hijo de puta ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? No puedo entrar Oye, no puedo entrar Ahí hay una Ahí hay una No, no te estoy disparando ¡Tenemos a uno vivo! ¡Toma! ¡No te maté! ¡Ah, ahora sí! Armados todos los dientes Mata a siete enemigos Con no sé qué carajo Vamos Segunda Mira, queda la de allá Que espero que me deje entrar Ahora ¿Qué mierda era? ¿Por qué no puedo entrar? Vamos por arriba ¿Qué carajo? Acá vengo Oye Mierda ¿Cómo carajo Entro ahí? Está todo bloqueado Acá hay una Puerta De arriba Me estoy re mareando Che No entiendo una mierda O sea Pero es ahí ¿Cómo voy ahí? Acá no hay nada Acá no hay nada Los vidrios No los puedo romper Es por arriba No sé Claro Por acá Mirá No lo es verdad ¡Ah, hijo de puta! ¡Uh! Arranqué la cabeza Moveo ¿Me dejo moveo Sin cabeza? Moriste Mierda Listo Ahora sí Vuelve a la sala De control De módulo energético Acá No está bañil Los xenomorfos Cruzarán la valla Exterior en minutos Seguro que quieres Hacerlo con toda Esa gente ahí No podrán escapar Que lo hubieran Pensado antes Fueron ellos Los que causaron La muerte De 300 marines Hazlo Verdad Que se jodan Váyanse a la mierda Se va a inundar De xenomorfo Pero hasta la puta madre Apagamos Todas las defensas Uy Sube de rango 13 ¿Y acabó el nivel acá? Mierda Mirá dónde viene a acabar Wow Justo donde se volvió La acción Me dieron dos puntitos Ok Peces Armazo de los dientes Desafío completado Soldado Mato muere Bien Salimos de acá Vamos a ver si ¿Qué carajo me dieron? Forma de servicio No, no, no Fusil de combate ¿Qué es esto? Lanzador de granada Y fusil de pulso Lanzador de bombas ¿Qué carajo me importa El lanzador de bombas? Si es Bueno Hasta acá lo dejo Entonces nos vemos en la próxima Espero que les haya gustado Y nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!